Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alojada El morjel de mi pobre vivir que vos alimentaste de amor Buñequita de trapo que se adoré santamente Y fingía quererme mentiras, mentiras, no tienes perdón Y me preguntan cuáres son las causas porque vos quebraste mi felicidad Porque razón cuáres por ver causas de tanto mal No te vengo a bendigar, cariño, que tal vez a otro le entregaste como a mí Y me arrepiento de haberte querido así Y pensá que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre Y que oí jurarme tu querer por todo lo más grande que hay Por tu santa viejita, que Dios la tenga la gloria Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer Y me preguntan cuáres son las causas porque vos quebraste mi felicidad Porque razón cuáres son las causas de tanto mal Y no te vengo a bendigar, cariño, que tal vez a otro le entregaste como a mí Y me arrepiento de haberte querido así ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias ¡Otra! 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 ¡Otra!